Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Gaby. Aquí les tengo esta tirada. Gracias por acompañarme. Dios me lo bendiga. A las personas nuevas, bienvenidos. A los que están de regreso, bienvenidos también. Los quiero un chingo y un madral. Ya lo saben. Recuerden, esta es una tirada general colectiva. No es una tirada personal. Y cualquier información que necesiten de mí está en la descripción del video. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas. Qué mensajitos hay. Ok. Flow. Este es uno de mis mazos favoritos para hacer mi trabajo de sombra. Me inspira. Y el caballero de pentáculos. Aquí veo que alguien está dejando que las cosas fluyan. Ok. Que las cosas se den. Quizás es una persona que se ha tomado mucho el tiempo para tomar alguna decisión. Para tomar, no sé, el siguiente paso. Para recuperar algo. Para dar algo. Es alguien que se ha tomado su tiempo que, no sé, quizás decidió que el destino decidiera. Ok. Desafortunadamente, algo que esta persona desea ya va a ser más difícil de obtener precisamente por estar en esa energía de que, de que sea lo que Dios quiera. A veces la gente pone todo en las manos de Dios cuando uno tiene que hacer el trabajo para obtener lo que queremos. You know. La gente tiene que entender que una cosa es fluir y dejarla que las cosas sucedan. Y otra cosa no es ir por un sueño o por algo que queremos porque se lo dejamos a Dios. Ok. Hay situaciones en las que tenemos que tomar acción para aprender nuestros sueños. Es como la manifestación. Hay personas que dicen que solo lo visualices, lo desees y te va a llegar. No. Así no funciona la manifestación. Hay que trabajar. Hay que actuar. Hay que hacer. La acción es lo que va a mover la energía para que esa manifestación se dé. Ok. 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 Aquí tenemos a una persona que quería crear ilusiones. Esta persona hacía rituales. Ok. Esta persona ahora está llena de secretos, de confusión, de incertidumbre. Esta persona es una persona que puede tener tendencias narcisistas. Puede ser un narcisista, puede ser que solo sean tendencias y sea machismo, arrogancia. Hombre o mujer no importa. Hay mujeres machistas. Ok. Puede ser una persona que quería todo a su modo. Quería todo a su modo. Utilizando magia. Tomándose su tiempo. Quizás esta persona quería crear una ilusión en ti sobre él o sobre ella. O esta persona se creó una ilusión de lo que podía hacer o no hacer. A veces cometemos el error de, you know, tomar malas decisiones. Esta persona pensó que estaba controlando todo a base de magia. Pero todo se le vino abajo. Esta persona está pasando por una torre bastante fuerte a base de la magia que hizo. Ok. No fue bueno. Nunca es bueno que de manipular la vida de alguien más. Controlar la vida de alguien más. A base de magia. Eso es lo peor que un humano puede hacer porque solo se le va a regresar. Todo regresa y con más fuerza. La magia es, la gente que practica magia tiene que practicarla basado a las leyes del universo. No de los humanos, sus creencias, su religión. ¿No? La ley del universo es que todo lo que ponemos allá fuera regresa hacia nosotros. Hay gente que se ríe de eso y dice, no, a mí no me pasa nada. Ok. Dale. Ahí me cuentas después. Esta persona pensó que era invencible. Ok. Pero pues desafortunadamente no. Esta persona se da cuenta que ahora tú eres la llave, la clave para algo en su vida. Ahora está mirando las cosas con claridad. Ahora quiere resolver. Ahora quiere cambiar. Ahora quiere venir. Ahora tiene la intención de cambiar y transformar las cosas. Ahora esta persona ya quiere caminar su camino contigo. Ahora quiere regresar y que todo cambie, que todo se transforme. Esto es después de todo el desmadre que hizo en su propia vida. Por no venir, por no actuar, por no hacer. Esta persona lo único que hizo fue hacer magia, que lo único que hizo fue autodestruirse. Esta persona se está recuperando de algo que él mismo o ella misma se ocasionó. Pero ahora es como que ahora está entendiendo todo. Ahora está entendiendo que esta persona si te trata mal, mal le va. Y si te trata bien, bien le va. Tú eres la clave. Tú eres esa llave maestra para la prosperidad y la abundancia de esta persona. Y no te trató bien. Imagínate. Quizás le diste mucha suerte. Quizás tu vibración es demasiado alta. Esta persona quiere ser como tú. Quiere entrar en tu misma vibración, que es bueno porque la gente que quiere cambiar es porque, you know, lo quiere hacer, you know, por su bienestar. Aquí mi problema es esto que hizo. Esta persona nunca tomó la decisión de elegirte a ti. Eligió su mundo, su estilo de vida. Eligió otras personas, otros lugares, lo que haya elegido. Ok. Pero nunca te vio ese cierre. Nunca te dijo no te elijo a ti. Nunca te dijo si te elijo a ti. Es como que esta persona quería manipular. Te pensaba que te estaba manipulando con esa magia que estaba haciendo, pero ha despertado y se ha dado cuenta de que no. No es así. Solo fue una ilusión que esta persona puso en su mente de que así iban a ser las cosas. Y no fue así. Chasco. Esta persona está pasando por una transformación espiritual. Ok. Esta persona ahora quiere sanar. Quiere tomar responsabilidad de sus actos y quiere hacer las cosas bien. Esta persona te mira como su hogar. Te mira como la persona que, you know, que le daba ese cariño, ese amor incondicional. Esta persona está creciendo espiritualmente. Quizás te ha mirado crecer espiritualmente y esto le ha motivado. Ok. Esta persona te traicionó bastante. Mientras tú estabas creciendo y sanando y te enfocaste en tu vida, en tus proyectos, quizás te enfocaste y no te refugiaste en Dios, te refugiaste en ti, en tu divinidad, en lo que tú creas, o simplemente estabas en soledad. Lo que haya sido, tú te recuperaste y sanaste. Ok. A pesar de que esta persona te traicionó una y muchas veces, saliste adelante, comenzaste de nuevo, reviviste. Y ahora esta persona es como que ahora está viendo lo que hizo. Esta persona sabe que contigo tenía que sembrar, you know, tenía que plantar esas raíces para que se vieran fuertes y estables. Una base se tiene que construir muy sólida y no lo hizo. Tú construiste tu base sólida, tú solo, tú sola. Esta persona se siente como un tonto, como una tonta. Ok. Es lo que es. Esta persona se siente que fue muy irresponsable, actuó con bastante inmadurez y que tú eres demasiado madura, demasiado maduro para él o para ella. Esta persona sabe que para venir a ti, tiene que ser esa persona digna de estar a tu lado. No puede llegar con la misma energía porque, obviamente, ni siquiera sé si lo vas a aceptar o no, pero sabe que así no lo vas a aceptar. Esta persona confundió muchas de sus emociones. Ok. Esta persona no es emocional. Quizás nunca lo ha sido. Ok. Esta persona... Esta persona está enamorada de ti. Ok. Esta persona mira que tú sigues tu corazón. Eres una persona con una intuición muy elevada. Ok. Eres una persona muy creativa. Y esta persona está teniendo ese despertar emocional y espiritual. Quizás esta persona siempre se ha cerrado el corazón y no se ha permitido sentir. Ahora lo está haciendo porque no sé qué le haya pasado en esa torre. Ok. Pero la magia que estaba haciendo en contra de ti es la misma que se le regresó y peor. Pues ahora está teniendo un despertar porque pudo haber pasado, no sé, algo que obviamente no es muy bonito para pasar por un despertar, ¿no? Esta persona ahora quiere construir contigo. Ok. Quiere darte seriedad. Quiere darte compromiso. Quiere esa estabilidad. Quiere esa familia contigo. Ahora quiere todo contigo. Ahora sí. Esta persona se metió quizás en algún culto. En algo se metió esta persona que probablemente él hacía, you know, sus trabajos o contrató a un brujo. Una persona ambiciosa. Una persona con determinación. Ok. Esta persona quería, quería dominarte, quería controlarte. Esta persona tenía la determinación, you know, de estar encima de ti y de pisarte. Por alguna razón extraña. Esta persona quizás se metió en algún culto y empezó a practicar magias como, you know, artes obscuras. Hay personas que sienten que haciéndole mal a otra persona están haciendo una misión de Dios, de su Dios. Es de su Dios. Esta persona es una persona ambiciosa. Desea dinero, poder. O estaba en esa posición, porque ahora está en la torre. Esta persona se está recuperando de lo que sea que haya hecho. Sale otra vez. Ok. Quizás se enfermó a base de tanta magia que te hizo. Oye, está nace y hace magia. Es como que se la estaba haciendo él mismo o ella misma. A él mismo o ella misma. A ti no te estaba haciendo nada. Se la estaba haciendo a su propio ser. Esta persona quiere dejar todo eso atrás. Quiere moverse. Quiere tomar la iniciativa. Quiere un nuevo comienzo. Quiere liberarse de eso. Esta persona quiere huir de eso en lo que se metió. Quiere liberarse. Quizás estoy huyendo de esos demonios. Quizás quiero huir del karma. Ok. Esta persona quiere tomar el primer paso. Ir hacia ti. Quiere balance. Quiere estabilidad. Honestamente, esta persona viene con karma. Si tú recibes a esta persona o la aceptas, vas a tener que cargar parte de ese karma y pagar parte de ese karma. O si tú estás muy bien económicamente, si dejas entrar a esta persona en tu vida, vas a ver que tu dinero se va a disminuir. Vas a empezar a tener problemas. Cosas van a empezar a pasar a tu alrededor, pero es por el karma de esta persona. Y esta persona aparte te tiene que confesar todo lo que te hizo. Todo. Todo. El verdadero arrepentimiento viene con la verdad. Con la pura verdad. Pero esta persona quiere, si vive lejos, quiere viajar hacia ti. Si puede viajar, quiere viajar hacia ti. Quiere manejar hacia ti. Si están en la misma ciudad y no se han visto por mucho tiempo, quiere ir a tu hogar. Esta persona quiere convertirse en tu emperador. Hombre o mujer no importa, pero quiere tomar control de su vida. Quiere ya entrar en una energía de tener disciplina, autocontrol. O sea que quiere madurar. Para mí eso es bueno. No sé tú qué pienses. Ya eso depende de ti. Si aceptas o no a esta persona. Y es justificado si aceptas o no. Pero honestamente yo, de lo que veo aquí, siento que si aceptas a esta persona, vas a tener que ayudarle a pagar su karma y arreglar todos los problemas que trae cuando llegue a ti. Esta persona no está lista. No es un emperador. No es una emperatriz. Quiere convertirse. Ok. Pero está huyendo de su karma. Está huyendo de la vida que él mismo o ella misma creó. Esta persona creó su universo y ahora quiere que tú le sanes su universo. Se lo transformes. Que cargues con parte de sus penas. Ya, no sé. Hay como tú te sientas. Pero ahí nos vemos. Bye.